bienvenidos a interbolivia.com pendiente de ejecutar de ejecutarse su extradición la misma que no se está pudiendo hacer porque este señor tiene un sobrepeso de peso de alrededor de ciento y tantos kilos y tiene riesgo de subida está internado hace varios meses en un hospital y este era el jefe de la banda se lo estaba buscando y hemos logrado encontrarlo en horas pasadas lo cual nos satisface y felicitamos a nuestras fuerzas especiales contra el narcotráfico por el buen trabajo que está haciendo repetimos se acabaron los 14 años de narcotráfico en el país se acabaron los socios de los narcotraficantes en el país hoy día no solamente luchamos contra el coronavirus sino estamos capturando los narcotraficantes más avisados de nuestro país este señor ha sido detenido en San Joaquín lo hemos traído acá a Cochabamba donde tiene que presentarse al al ABRA pero ya han metido un recurso de libertad ya han metido un recurso de libertad a un señor que tiene una condena por ejecutar por cumplir así de rápido se mueven sus abogados pero estamos seguros que y estamos vigilantes además para ver que el juez que toque que es en estos minutos que va a ser la audiencia a las 10 si no me equivoco no esté favoreciendo a ningún narcotraficante los narcotraficantes tienen que estar en la casa los delincuentes tienen que estar en la casa es momento de liberar nuestra sociedad nosotros estamos vigilantes a que la justicia y el ministerio público cumpla con su labor este ha sido condenado el 2008 pero por supuesto fue condenado pero como no había orden a la lucha contra a la policía que lucha contra las drogas para que persiga a los narcotraficantes este andaba libre por todo lado ahora tendrá que pagar su condena alguna consulta caballeros pase a la complementación nuestro comandante sobre sobre la captura una rápida complementación comandante le agradezco muy buenos días el ministro señores miembros de la prensa muy buenos días la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico al margen de realizar sus tareas propias de interdicción también apoyando el trabajo que viene realizando el comando general con el plan vías seguras contra el COVID también viene realizando operaciones en la captura de personal prófugo a la justicia de nuestro país es así que el día jueves 17 de abril una patrulla de humo par trinidad realizando los trabajos mencionados sorprende a una camioneta en el que estaba el señor Edwin Douglas lima lobo dorado y el señor Adolfo cordán rojas los mismos estaban portando una un arma de fuego tipo salón con mira telescópica calibre 22 además dos cajas de proyectiles de carabina M2 por esta situación en primera instancia los ciudadanos son arrestados y conducidos a dependencias de hasta trinidad posteriormente se realiza trabajo de inteligencia para verificar cuál era la situación jurídica de estos dos ciudadanos es así el señor Edwin Douglas lima dorado lima lobo dorado cuenta con antecedentes para cumplir una condena en el penal de labra de la ciudad de cochabamba se realizan los procedimientos específicos se coordina con la fiscalía para que este ciudadano sea trasladado a esta ciudad el día de ayer en horas de la noche aproximadamente 19 30 el ciudadano es depositado en el penal de labra donde debe cumplir su condena muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta el proceso investigativo es amplio señora periodista lo vamos a realizar y se van a establecer los vínculos que corresponden ¿hacia dónde se dirigía esta persona? se estaban dirigiendo de estaban en la carretera de San Joaquín estaban más o menos yendo a San Jamón ministro por favor ¿cómo ha sido el ministerio del gobierno respecto a la situación de los efectivos comerciales en el trópico que los ha replegado continúan allá tener alguna orden para que vuelvan a Cochabamba los efectivos los efectivos de los efectivos de los efectivos que fueron a resguardar y a dar seguridad a los bancos y a la ciudadanía en el trópico de Cochabamba después de haber sido agredidos y haber sido haber querido generar conflicto y confrontación ordenadas por dirigentes del movimiento al socialismo por los sindicalistas de las seis federaciones del trópico por órdenes de Arce Gómez de Arce Catacora candidato del señor Evo Morales y no haber respondido por tratar de evitar pérdidas humanas la policía fue fuertemente hostigada fuertemente hostigada pero supieron mantener la calma están están a buen resguardo están en un cuartel no van a ser no van a ser replegados y los lo lamentable es que todas estas cosas obviamente estos dirigentes que viven la mayoría de los dirigentes que viven del narcotráfico viven viven de traficar tierras viven de hacerle daño a los más pobres ellos tienen recursos económicos a ellos no les importa que por ejemplo esta acción ha derivado en que no haya seguridad en los bancos y tenga que cortarse la entrega de los bonos claro a ellos no les afecta pero yo me pregunto que pensarán los más pobres que pensará esa madre de 4, 5, 6 hijos que tiene que dar de comer a sus hijos y que no va a tener ese no va a poder cobrar ese bonito del banco porque simplemente por la irresponsabilidad de los dirigentes del MAS no tienen bancos ahora yo me pregunto y yo creo que es hora de que los chapareños se pregunten y les digan hasta cuándo van a estar haciendo política con la vida hasta cuándo van a estar respaldando y protegiendo el narcotráfico hasta cuándo van a estar en eso nosotros lo que están tratando de hacer es de generar muertes que quieren hacer que piden a gritos que militaricemos el chapare que metamos policías metamos balas no lo vamos a hacer nosotros somos gente de la cultura de la paz no queremos que haya herido sabemos que si metemos gente allá para para hacer para buscar orden a la fuerza ellos van a matar su gente como lo hicieron acá en Sacaba como lo hicieron en La Paz ellos van a disparar a su gente para decir gobierno asesino los conocemos ya los conocemos de memoria lo han hecho muchas veces y no les vamos a dar oportunidades es mejor que su misma gente les empiece a pedir cuentas yo creo que es hora de que los cocaleros los sindicateros defensores de los delincuentes de los narcotraficantes es hora que le pidan disculpas a la población es hora que actúen sus alcaldes y digan que es lo que quieren que le pidan disculpas a la población en general y a la policía nacional que está haciendo un buen trabajo cuidando la vida de los bolivianos una vez haya eso no tenemos ningún problema van a retornar a cuidar los bancos y a cuidar el tema del coronavirus y ellos si los si los cocaleros no quieren no les importa nosotros vamos a encapsular el chapare como lo tenemos encapsulado nadie sale ni nadie entra al chapare no quieren que se cobre bonos no se cobrará pero no vamos a ir a la confrontación es hora de que la población se dé cuenta el daño que hacen esos dirigentes los criminales que son los dirigentes nosotros condenamos esos dirigentes preguntamos ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? ¿dónde están esos? ¿por qué no se preocupan de esa pobre gente que no puede cobrar? solamente sirven para perseguir a la policía al ministro de gobierno y acusarnos de todo buscar la confrontación no nosotros no vamos a caer en esa tentación tenemos los mecanismos para no dejarnos caer en esa tentación vamos a ir con la ley en la mano ¿no quieren no quieren policía en los bancos? pues se cierran los bancos ¿el ministro? ya han sido presentados contra autor autores y los estamos buscando ¿el ministro? ¿es una posibilidad del encapsulamiento de la zona del trómpito de los trabajos que están alucinando? por supuesto porque si no controlan el coronavirus no controlan ahí han aparecido ya casos entonces nosotros no vamos a permitir que salgan ni entre gente de ahí tenemos tenemos desplegado ejército tenemos desplegado policías en las puntas y vamos a hacer los controles necesarios es más en los ríos los comunarios están haciendo control no están dejando que chapareños se vayan hacia el hacia el lado del bene no los dejan pasar los chapareños ayer o antes de ayer había una gran confrontación en los ríos la gente se está cuidando la gente sabe que esto no es un juego o todos somos responsables y cuidamos la vida de la gente o si no nos pueden pasar gravísimas cosas nosotros estamos en este momento cuidando la vida muchas gracias jóvenes buenos días bueno estas fueron las palabras del ministro de gobierno Arturo Murillo que se refería a los casos al caso de la aprehensión de una persona en Trinidad bueno con nosotros volvemos con ustedes hasta que la programación continúe con nosotros subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones no olvides Gracias.